Es que de verdad estoy que no me lo creo, o sea, estoy en shock, me acabo de despertar y empiezo a ver un chorro de mensajes a través de Instagram diciéndome Hermana, ya viste lo que pasó con Moonbeam, integrante de Astro, muchos de los que me siguen saben que Moonbeam era mi bias de Astro, entonces me empezaron a llegar varios mensajes Y yo así todo somnolento, dije ¿qué está pasando? Porque además no pude dormir anoche, me puse a trabajar porque tenía planeados otros videos para el día de hoy Y me dormí como a las 8 de la mañana, entonces dije voy a dormir de 8 a 11 de la mañana y justamente a las 11 me desperté, empiezo a ver mensajes en redes sociales, empiezo a ver Twitter Y me quedo estupefacto, no podía creerlo porque yo creí que era un rumor, pero dije ¿qué medio de comunicación tendría la osadía de hacer un rumor como esto? O ¿quién empezaría un rumor como esto? Y definitivamente cuando sucede algo así dentro del K-Pop no es para tomárselo a la ligera Entonces me fui inmediatamente a buscar qué es lo que estaba pasando y efectivamente varios K-Media, varios medios de comunicación allá en Corea Estaban confirmando la desafortunada y muy triste noticia acerca del fallecimiento de Moonbeam, integrante de Astro Según lo narrado por los medios de comunicación, todo esto fue puesto al tanto a la policía de Seúl por parte del manager de Moonbeam Quien acudió a su departamento y lo encontró ya sin signos vitales y rápidamente llamó a la policía Y al parecer todo apunta según los primeros reportes a que se trata de una situación que fue decidida por Moonbeam Hasta lo que sabemos, nada de esto, bueno nada de las causas, motivos y todo eso no han sido reveladas Ni por las autoridades, ni por Fantagio que es la agencia que se encargaba del manejo de Moonbeam No ha sido tocado ese tema, pero según los primeros reportes de los policías Y según por los trabajos que estaba haciendo la policía de investigaciones Y todos estos procesos que se tienen que llevar a cabo, todo apuntaba a que había sido una decisión tomada por Moonbeam Y esto nuevamente nos vuelve a poner como fanáticos del K-Pop Y vuelve a poner en el K-Pop a la industria completa del K-Pop En qué se está haciendo para asegurar la salud emocional de los idols Como fans tenemos un trabajo bien importante en este tipo de temas Porque a veces con comentarios, con publicaciones, con guerras entre los propios fandoms Donde terminan involucrando a los idols, donde se termina cuestionando y haciendo menos a los idols Y no valorando su trabajo y cuestionándoles y diciéndoles Con esas acciones estamos generando pie a que sucedan este tipo de cosas Hace un par de minutos, Fantagio Entertainment a través de un comunicado Confirmó que efectivamente Moonbeam de Astro había partido de este mundo Y que nos había dejado Mandamos mucha buena vibra y muchas condolencias Primeramente al fandom que tenía una conexión especial con él A su familia, a sus amigos Que seguramente están devastados Nadie se veía venir esto Ni nadie nunca está preparado para este tipo de situaciones Imagínense si nosotros como fans como nos sentimos Ahora hay que intentar ponernos en el lugar de su familia Primeramente de mamá, de papá, de amigos De la gente que estaba cercana a él, de la gente que lo rodeaba Moonbeam se encontraba en medio de las promociones de su más reciente regreso Con Sanja De hecho se hizo muy viral un video en el que hacían un tren de TikTok Con su trajecito morado Y yo mucho lo compartí porque me daba mucho esa buena vibra de Moonbeam Les voy a leer el comunicado que dio a conocer hace un par de minutos Fantagio Entertainment Estoy en shock, no me lo creo No puedo creer porque se veía en las últimas promociones Iba a venir a Latinoamérica Y los conciertos que había dado se le veía tan feliz Y es ahí donde nos ponemos en una situación En la que es necesario hablar que la salud emocional Es igual de importante que la salud física Y que las agencias de K-Pop Y que la misma industria del K-Pop No están generando cambios Que los mismos fans no estamos generando esos cambios Al contrario Nos ponemos a pelear Y a acusar Y tachar Y señalar a través de redes sociales Lo que hacen los idols de K-Pop Y no nos damos cuenta Que detrás de todo ese trabajo Que detrás del idol Que está allá arriba en un escenario Cantando y bailando Y que se está esforzando Hay un ser humano Que lee críticas Que lee señalamientos Que lee insultos Y que por más que esté consciente De que es un idol Y que es parte de su trabajo Al final de cuentas Como ser humano Te termina llegando A esa parte humana Y te terminas quebrando Y si en pantalla O en público Nos dan una imagen De que están contentos De que están felices Pero no sabemos allá atrás Lo que realmente está pasando Que problemas emocionales O que problemas Esté enfrentando No sabemos que es lo que pasa Cuando cierran la puerta De su departamento No sabemos que es lo que piensan El mundo del entretenimiento Y ya lo han dicho muchos Artistas de este lado del mundo Es muy solitario Y es bastante aterrador Porque en instantes Estás rodeado de cientos De miles de personas Pero de un momento a otro Cuando cierras la puerta De tu casa La puerta de tu departamento Te encuentras totalmente solo Porque entonces Se van managers Se van integrantes del grupo Se van amigos Se va todo ese público Que te estaba aplaudiendo Y te estaba gritando Y de repente Te encuentras en tu habitación En silencio Solo Y es abrumadora Esa soledad Porque es una soledad Que nosotros como mortales Jamás vamos a poder entender Porque no estamos en esa Te voy a leer el comunicado De Fantagio Tal y como está Dice Este es Fantagio En primer lugar Nos gustaría disculparnos Por la triste Y desgarradora noticia El 19 de abril Mumbin Miembro de Astro Nos dejó de repente Para convertirse En una estrella Allá en el cielo Aunque no podemos Comparar nuestro dolor Con el dolor Que sienten Las afligidas familias Al perder un hijo Y un hermano querido Los miembros de Astro Los compañeros artistas De Fantagio Los ejecutivos De la empresa Y los empleados Están de luto Por el fallecimiento Con gran tristeza Y conmoción Definitivamente El K-Pop Es otro duro golpe Para el K-Pop Porque ya habíamos enfrentado Varios golpes Demasiado duros En el K-Pop Es aún más desgarrador Entregar esta noticia Tan repentinamente A los fans Que han apoyado a Mumbin Y le han enviado su amor Estamos con el corazón roto Porque conocemos Los sentimientos De Mumbin Que siempre amó Y pensó A sus fans Más que nadie Les pedimos sinceramente Que se abstengan De informar Rumores Maliciosos Para que las familias En duelo Que se encuentran En un estado De gran tristeza Y dolor Debido a las repentinas noticias Puedan honrar A sus fallecidos De acuerdo con los deseos De las familias en duelo El funeral se llevará a cabo Lo más silenciosamente posible Con los miembros de la familia Y los colegas de la empresa Una vez más Enviamos nuestras Más profundas condolencias A los difuntos Atentamente Fantagio Entertainment Como pueden ver La familia de Mumbin Ha decidido Que todo esto Se llevará Lo más silenciosamente posible Es decir Entre menos medios De comunicación Estén cubriendo Este momento Es mejor Evidentemente Es un tema Que se va a seguir hablando Porque Mumbin era una figura Pública La forma En la que Se despide De nosotros Es una forma Bastante abrupta Sorpresiva Y que además Debe de tener Un detrás Y que seguramente Tiene que ver con Y que Y que definitivamente Esto es un precedente Para que El K-Pop Para que los fans Sigan exigiendo Que el K-Pop Y las empresas De K-Pop Presten más atención A esto Presten más atención En cuidar A los artistas Y para que Como fans Reflexionemos También Cuál es nuestro Nuestra ¿Cuál es nuestra ¿Cuál es nuestra ¿Cuál es nuestra Obligación? ¿Cuál es nuestra Injerencia? ¿Cuál es nuestra Nuestro papel Dentro de esto? ¿Cuál es Nuestra responsabilidad? Es una muy buena Palabra ¿Cuál es nuestra Responsabilidad? Seguramente En lo que va De las horas Vamos a ver Que varias Agencias de K-Pop Varios eventos De K-Pop Se van a empezar A cancelar Y van a guardar El lapso De luto Para honrar A Moonbeam Y lo que fue Su trayectoria Wey No lo puedo creer O sea Es que era Mi vayas O sea No, no lo puedo Yo sé que muy poco Hablo de Astro Dentro del canal Porque Astro Siempre me ha parecido Este grupo Y sus integrantes Que siempre están Trabajando Y están Taloneándole Y están Pero siempre Alejados De cualquier Controversia Siempre alejados Y Ay Que fuerte ¿No? Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy